Entre 200 a 300 mil personas espera recibir nuestro país durante enero en la visita del Papa a la Araucanía. Más aún estaremos en temporada de vacaciones transformándose en un dolor de cabeza para los viajeros quienes deben ingresar hasta territorio nacional por los pasos fronterizos. Es por esto que autoridades de nuestro país y trasandinos realizaron la primera reunión binacional en el complejo Pino Achado. El gobernador de la provincia de Gautín dijo que este debe ser un trabajo de paridad entre ambos países. No resolvemos nada si incrementamos la cantidad de dotación del lado chileno, sino hacemos lo mismo en Argentina y viceversa. Lo más importante es la integración, o sea, no repetir los controles. Eso es clave. O sea, ya mover los controles de ser posible, hacerlos de una sola cabecera. O sea, no hacer migraciones argentinas en Argentina, migraciones chilenas en Chile y que toda la gente tenga que estar subiendo y bajando constantemente como se hace normalmente. Sino llegar a la integración de todos los controles para que se hagan en un solo proceso. Para ello, la autoridad provincial estableció varios ejes para que el proceso de ingreso a nuestro país sea lo más rápido posible. Por lo tanto, nuestra recomendación principal apunta a poder aumentar la extensión horaria de manera conjunta con Argentina. Segundo, a unificar los controles de manera de hacer más ágil el tránsito por ambos lados de la cordillera. Tercero, la restricción de carga también es un tema que vamos a proponer que se evalúe para efectos de también facilitar el tránsito. Cuarto, los controles diferenciados para lo que son los vehículos particulares y también lo que son los buses. Porque de esa manera podemos también tener información adelantada sobre el tema de los buses, la cantidad de pasajeros y con eso, por supuesto, también agilizar las medidas de seguridad que tomemos a partir de aquello. Las policías ya tienen un plan para apoyar este procedimiento, reforzando con personal calificado. Es un tremendo desafío como organización porque tenemos varios controles en esta región que son tres. De tal manera que lo que vamos a hacer es, por supuesto, reforzarlos con personas, pero también vamos a ver la factibilidad técnica de poder poner más puestos de control. De tal manera de darle fluidez a esta estimación de más de 200.000 personas que van a venir a ver al Papa en el mes de enero a Chile. Vamos a reforzar con apoyo directo a los servicios de aduana y los servicios que también trabajan en el complejo y aumentando los carabineros con una dotación aquí en Pinochado de el total de 40 carabineros distribuidos en tres turnos. Por eso, bueno, coordinamos también esta reunión de trabajo, sirvió para coordinar en lo que se refiere al apoyo, también apoyo logístico para esos carabineros. Por otra parte, el Ceremi de la Cartera de Obras Públicas están desarrollando planes para evitar el colapso de las rutas, sobre todo en la zona lacustre, ya que los turistas, tras acompañar al Papa, iniciarían sus vacaciones por la zona lacustre. Con los flujos de personas que esperamos que ingresen con la visita del Papa a la región en enero del próximo año, claramente los flujos viales se van a ver incrementados. Un tema muy especial para nosotros es el túnel de las raíces, de ahí que va a ser muy importante las gestiones que se hagan para que esos días, en lo posible, se restrinja la carga, los vehículos pesados que traen carga, llevan o traen. De tal manera que eso nos permite hacer una buena gestión de tránsito en el túnel asociado al paso de las raíces. Asimismo, esto también va a tener otras dificultades, seguro, en el paso por Pucón. No olvidemos que tenemos el paso Puesco, nosotros tomamos Malal, que efectivamente van a haber flujos importantes en la zona lacustre, y ya sabemos, vamos a estar en enero en vacaciones, por lo tanto, también es un punto de preocupación toda la pasada que es Pucón-Villarrica. Adicionalmente, las pasadas por Curagautín y Lautaro, si tenemos mayores flujos, también tenemos que hacer una cierta gestión vial en esos lugares, mantener de manera adecuada las carpetas, en el caso de Icalma, Icalma-Melipeuco, hay un trayecto importante a nivel de ripio, por lo tanto, eso tenemos que preocuparnos oportunamente, de mantenernos de manera adecuada. El resultado obtenido en esta primera reunión será presentado como propuesta a la Cancillería y al Ministerio del Interior para evaluar su factibilidad. ¡Gracias! ¡Gracias!